La única mujer que supo amarte de verdad fui yo La única mujer que supo tu inmigridad fui yo La única mujer que a tus amantes conoció fui yo La que cuanto antes te dejó pero que siempre te soñó fui yo La única mujer que tus locuras perdonó fui yo La única mujer que tus ternuras no sintió fui yo Y ahora que regresas a buscar calor Hay otro en tu lugar Conciéndome el amor Porque yo me voy Gracias vigilante Has cumplido Nos veremos pronto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video